El Correio, compa, 10 Aquí con los tocayos de la tierra De la familia de Guajaca, compa, ya en la lua Por acá en Correio La composición de mi compa Vamos a los 2, 3 Los tocayos Riquir el motor Es una rama arreglada Es una baile de lujo Y va como la chingada La manteca y el pergencio Del estado, vengo a casa Yo no vengo a ver si puedo Dino por qué puedo, vengo Aquí viene el compadiene Y al peligro no le temo Los tiempos de agua de la tierra Lo que digo, ay, yo no sé Pero ni tus compadiene Tu mirada lo refleja Muy atento con el agua Tus amigos lo respetan Y todos tus enemigos Siempre le están en la huelga Fue nacido allá en Guajaca Y tenido en California Le gusta escuchar corrido Él sufrió con la perrona Robo de todos tus amigos Moverana, esto la flora Quiero mandar un saludo Para todos mis amigos Las personas que me aprecian Y que siempre están conmigo Y que chinguen a su madre Todo el sol es enemigo Papá, venga Gracias por ver el video Gracias por ver el video